y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies primera versión aventura número 2 nivel número 10 modalidad noche y vamos a darle a jugar disculpen si me escucho un poquito más bajito de lo normal pero ahora estoy grabando en la noche y tenemos un nuevo vídeo órale se ve que se va a poner bueno amigos así que vamos a ponernos listos creo que nos van a seleccionar las plantas permítame un momento ahí está espero que no interrumpa y vamos a poner este aquí ok este este juego me si me gusta si me gusta más rápido como te lo comentó como te lo comentó como te lo comentó como te lo comentó por poco uy la que se nos va a liar rápido congela 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 hoy amigos que sí espero que si me esté escuchando de por qué vamos a poner este hay lo tenía lo tenía ya vieron a qué estoy jugando vamos a poner mientras esté y vamos a poner el cometón va yo estoy hablando un poquitito más alto me tuve que ir a grabar a otra habitación amigos para no despertar a nadie así que vamos a ver hay amigos pues ya les había dicho que me encanta subir este juego la verdad me super encanta fui y que esto se va a poner lo cuento se va a descontrolar a poner este 10 9 este no es iba casi hasta el frente ahí sabes y no nos ocasiona algún problemita por ahí vamos a poner otro vamos a poner el honguito por aquí Este por Aquí Estoy desprotegiendo Algunas zonas eh amigos Pero ahorita, ahorita lo solucionamos Ahorita va a empezar a atacar Va, va, va Ya tenemos toda, digamos la zona Cubierta Entre comillas verdad Ok el futbolista Este aquí, este aquí Eso, cometumbas abajo Eso vámonos De regreso por donde llegaste Este aquí Este aquí Este hasta el frente No me ha salido cometumbas Amigos Ok Ahí vamos Ahí vamos El honguito alucinógeno al frente Este aquí El chiquitín al frente Ahí está Otro de este lado Uy Aquí vienen fuertes eh Se ve que vienen fuertes Rápido Vamos, 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 vamos Uy No puse algo Algo lejos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Si va a poder O no va a poder No sé si va a poder Dije no Ya sería mucho Si no lo logra Más cometumbas Vamos, vamos, vamos Vamos compañeros Siempre a estos Que, estos Ay Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Foto Todos deténganse Nadie Nadie Se mueva No me muevas Como me tumbas Eso 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 Foto de nuevo Eso Acá vienen bien cargados Eh De este lado Mejor es ahí Ahí siento que Se siente Un poquito Más seguro Uy, uy, uy Fotografía 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 Ay Si salieron Rayos Pude haberlo frenado Ok Este aquí Este aquí Ya tenemos Otra hilera Completada Este Por ejemplo Acá abajo Porque Esos son muy rápidos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eso Se tapó Se tapó Foto 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 Ahora Ok 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 Si vamos Bien Vamos Bien Vamos Bien No hay que alarmarnos Uy Ni siquiera Lo tomo Eso Foto 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 Eso Uy 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 Lo que se viene Uy 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 Dios 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 Foto 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 Otra foto Otra foto Otra foto Otra foto Vamos, regresa Fotografía Alto Nada más son dos oladas, amigos Este va a estar fácil Otra fotografía Ahorita, ahorita, ahorita Se va a poner buenísimo, amigos Uy, lo que se va a salir Lo que va a salir Vamos, vamos, vamos Fotos, eh, fotos Vamos a salir ¡Sonrían! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Logró el nivel, no sé qué No le alcancé al ir, amigos Uy, se lo va a comer, se lo va a comer No importa, no importa Ahorita hay que manejarlo así Porque sí necesitamos La ayuda Uy, uy, uy Ese sí venía bien poderoso, eh Y creo que ya, eh Listo, amigos Hemos terminado el nivel número 10 Por fin Hemos terminado la modalidad noche Y nos vamos al nivel piscina O bueno, la modalidad piscina Y todavía veo que nos queda tiempo Así que déjenme ver Ok, tenemos juego extra Aprovechando Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos depara, amigos? Y, oh, oh Va a ser igual como la anterior Ah, no Es el tipo Candy Crush Vale, vamos a hacerlo rápido Porque también tenemos que visitar el Jardín Zen Uy, 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 uy Aquí está Aquí está un poco más relax todo, eh Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí, perdone Si estoy hablando un poquito bajito Pero es que les digo que ahorita están durmiendo Y dije Ay, no Tengo que grabar Tengo que grabar, amigos Tengo que subirles un nuevo episodio De Plantas Contra Zombies Ahí está Ahí está Excelente ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ay, amigos No veo ¿Dónde? 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 Uy, se lo comieron Se lo comieron Se lo comieron Rayos, rayos ¿Dónde? 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 Ah, ya, ya, ya Ya, gracias Gracias No lo vi Se los juro que no lo vi Este aquí Este acá Este acá Este ¿Dónde? 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 Bueno Tenemos que recuperar Ese juego Que quedó ahí Aquí Eso 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 Dios ¿Dónde? Aquí Ese Acá ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí Acá Que de repente Me hago bolas Amigos Perdón si estoy callado Estoy concentrado Viendo dónde colocar Ahí está Excelente Luego aquí Luego aquí Y acá arriba Ok, no puedo Ya no hay más movimientos Nos los van a cambiar Ahorita todos Uy, 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 se lo va a comer, se lo va a comer Ay, no, no, se lo comió Sentí, eh, sentí que se lo comía Uy, acá La que se viene, eh Ok ¿Dónde? 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 Aquí Moneditas Excelente Ay, perdón, perdón Me equivoqué Ok, este acá ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? No No ¿Dónde? ¿Dónde? Dime dónde Dime dónde Porque no No le hallo, no le hallo, no le hallo Ay, no le hallo Ya valió Se los dije Ay, mira, aquí abajo Bien fácil No puedes mover más, ok Nos lo van a volver a cambiar Ok Tenemos que recuperar ese hueco Ahí vamos, eh Ahí vamos, ahí vamos Ahí va, va Ay, perdón, eh Si estoy callado Perdón, 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 perdón Quitamos el hueco Eso ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí Ay, mi piernita Ay, mi piernita Se me calambra Au, au, au Es que me senté en una esquinita, amigos Porque les digo que me fui a otro cuarto Y tengo, este Una Ahora sí que una pompa la tengo Sentada y la otra está volando Vamos, vamos Sí se puede, sí se puede, amigos Sí podemos hacer esta jugada ¿Cómo de que no? Claro que sí se puede Eso Eso ¿Dónde? Aquí Aquí Moneditas, moneditas Aquí Aquí Eso, 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 eso Uy, esa va a estar buena, eh Cinco combinaciones, dice Cuatro Tres Dos Uno Y ya Ahí está, amigos Ahora sí Vamos a pasar rápidamente Al jardín zen Para ver cómo se encuentran Las plantitas que ya tenemos Y necesitan agua Vamos a ver Voy a poner el micrófono Acá de este lado Porque si no Ya me veo apretándole algo Y va a valer, amigos Va a valer Ok Vamos, vamos, vamos Pide agua, pide agua Eso Es que si no Es que con esta regadera A las tres al mismo tiempo No nos demoramos tanto Pero creo que también nos demoramos En lo que piden agua, ¿verdad? Vamos a ver Qué más quieren De arriba Ahora el de arriba Es el que se atrasa Vamos rápidamente Y no nos han dado Más tantitas Así que yo me imagino Que en el modo Piscina Nos van a dar más Esperemos que sí Aquí ya nos están pidiendo Otra cosa Dos monedotas Ese también nos van a dar Una moneda nada más Creo Y acá una Bueno, vamos al otro jardín Y estos necesitan agua Junto con estos de acá Ahí está Vamos, vamos, vamos Ustedes pueden Ustedes pueden Ahí Muchas gracias a todos Por sus comentarios De verdad Si no ven su saludo En el siguiente video O sea, del comentario Que ustedes dejaron En el siguiente No ven su comentario No se preocupen Va a salir O sea, de que va a salir Su comentario Su saludo Lo van a tener Pero hay que estar Pendiente de todos los videos ¿Vale? Aparte ahorita No tengo muchos saludos Que mandar Bueno, tengo muchos Pero no No me los han dejado Entonces, este Estoy esperando a que se vayan Juntando así como de a dos Y voy subiendo de dos saludos A cada video De hecho hay un video Que no subí saludos Porque no había tantos Y de hecho tengo unos saludos Que están atrasados Entonces Pues dije De una vez voy a aprovechar Ya que estamos implementando Esto de De la Ay, dos diamantotes De los saludos Al final de los videos Y pues estaría bien ¿No? Muy, muy bien Estos dos piden mucha agua Ya nada más Ahorita nos van a pedir otra cosa A ver qué onda Ay, corre, 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 corre No es que los apresure Pero No es que los apresure Y ahí estoy duro y duro ¿No? Y este va a crecer Y ya se nos acabó el costalito ¿Eh? Y una vez vamos a la tienda Y vamos a comprar costales De comida Eso Este también Este otra vez Este otra vez Este otra vez Este otra vez Hasta que se agoten amigos Para que tengamos de reserva Y no andemos con eso De que es que ya no hay Y que no sé qué Vamos a darle No, todo va bien Todo va bien Continuar Y volvemos al menú Y vamos acá Así que amigos Pues espero te haya gustado Amigos, amigas Amigues Espero les haya gustado Recuerden darle un super mega like Eso me ayudaría muchísimo También activando la campanita De notificaciones Para que si te sigan llegando Estos videos Pero antes Suscribirse amigos Al botón rojito Que está ahí abajo En la descripción Te dejo todas mis redes sociales Para que me sigas En la cajita de comentarios Ponme tu saludo Y verás que va a salir En un futuro video Puede ser que sea En el siguiente O en el que sigue Del que viene No se sabe amigos Y otra cosita Anuncio que vamos a tener Una nueva sección Que se va a llamar Historias de miedo Así que Espero también les guste Y bueno Vamos a disfrutar De esta bellísima sección Que a mi me agrada mucho Y compartir también Sus historias Si ustedes quieren Que las ponga aquí En el canal También las estaré publicando Todo anónimo amigos Así que no se lo pueden perder Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao amigos Y amigues Y amigas Chau 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 ¡Suscríbete!